Bien, pues en este tercer ejemplo lo que vamos a mostrar es cómo mostrar por un lado en la fila cero la palabra, en este caso facilino, centrada, vale, con lo que está aquí mostrando este valor y luego en la segunda fila, vale, en lo que corresponde a la fila número uno, vamos a mostrar el texto this software is awesome, vale, vamos a hacerlo con un texto desplazado, de forma que va a ir rápido desplazándose, vale, pues vamos a pasar a la cámara cenital para que veáis cómo funciona, yo ya tengo el código subido, vamos a pasar a cámara cenital, vale, aquí lo tenéis, vale, de acuerdo, ahora mismo voy a hacer un reset y muestra la palabra facilino y la expresión this software is awesome. Pues muchas gracias.